dice en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa que es el lado más largo va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados o catetos bien no la sabemos como que al cuadrado más del cuadrado es igual a sea el cuadrado es sencilla pero es una herramienta muy poderosa a y ve vendría siendo el valor de las longitudes de los catetos y se va a ser el valor de la longitud de la hipotenusa bien aquí tenemos un triángulo rectángulo ok entonces voy a identificar las las partes de este triángulo rectángulo en este caso vamos a tener la hipotenusa que siempre siempre va a ser el lado que va a tener mayor longitud y los catetos van a estar acá generalmente vamos a tener un cateto mayor y un cateto menor sólo en un caso sólo en un caso estos catetos van a ser iguales entonces la suma de a más b siempre va a ser mayor que c pero se siempre va a ser mayor que a y va a ser mayor que ve eso siempre eso es un tics para aprender a resolver los problemas podemos identificar que es un triángulo rectángulo por esta cajita que tenemos acá bien esta cajita que tenemos acá siempre va a ser nuestra guía para decir o estamos en presencia de un triángulo rectángulo entonces tenemos acá la suma de los catetos a más b de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa que está allí al cuadrado